¿Te imaginas que te entra a robar todos los días? Así fue la depresión en mi vida. Robó mi alegría, mi paz, no podía dormir. Robó mi comunión con mi familia y robó un momento muy lindo que era disfrutar la maternidad. Busqué ayuda, pedí ayuda a mi esposo, a la iglesia, ayuda pastoral. Fui al psicólogo, psiquiatra, tomé medicamentos día y noche. Me ayudó harto, pero algo faltaba, lo más importante. Y un día en mi habitación, en este lugar donde yo quería estar todo el tiempo. Yo quería estar ahí escondida, no quería vivir. Y yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo, que vino con todo su amor, con toda su atención hacia mí y me sacó de este lugar. Fue algo tan poderoso y transformador que cuando volví a los médicos, encontraron cómo podía haber pasado eso, cómo yo estaba tan diferente, cómo yo hablaba diferente, pensaba diferente. Y los médicos me dieron de alta, me sacaron los medicamentos. Y hoy puedo disfrutar, puedo disfrutar del crecimiento de mi hijo, puedo disfrutar de una noche de descanso, puedo disfrutar de mi familia, disfrutar de las cosas de Dios. Y si estás viviendo algo parecido, si estás viviendo con la depresión, yo te animo a buscar al Señor con todo su corazón. Él está presente, el Espíritu Santo está presente. Él está presente, solamente necesita que tú lo digas, venga, sácame de aquí y Él te va a extender la mano y te va a sacar de ahí.